¡Y ahí les vamos de nuevo! ¡Puro Santa Rosa! ¡Puro Santa Rosa! ¡Allá para todos los que van! ¡De San Lorenzo, Pezónco! ¡Para todos los calaveras! ¡También somos calaveras ya! ¡Allá para el amiguito que eres mi amigo! ¡Los absolutos compadre Javi! ¡Ahí le va su saludo! ¡Allá para el compa Pepe y el compa Lobo! ¡Toda la gente del barrio de Medio! ¡De Nazareno Esla! ¡De las muerteadas parientíos! ¡Seguimos carnavaleando! ¡Hasta San Sebastián! ¡Aquigencia del lujo compadre Javi! ¡El saludo! ¡A toda nuestra gente del Radio Finca! ¡De sus amigos! ¡Ronda! ¡Puro Santa Rosa! ¡Adiós!